Se dispuso, atención, que hoy lunes, 1 de octubre, finalmente se reanudan las clases en el establecimiento. Pese a los distintos estudios profesionales que sostienen que la parte del edificio en donde se observan grietas no corre riesgo de derrumbe, los padres solicitaron que las aulas que lindan con este sector que está clausurado sean reubicadas en este sector del edificio. Bueno, esa es la novedad entonces de la escuela número 20 de la ciudad capital.